Terminó el fin de semana y terminó la actividad para el Super TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén de Altagracia en la provincia de Córdoba. Tercer capítulo con la victoria de alguien que regresó, me refiero a Matías Leonardo Rossi. ¿Por qué digo regresó? Recordemos que fue contagiado de COVID y no pudo estar presente en el segundo capítulo que se disputó en el autódromo porteño. Volvió recuperado 10 puntos físicamente y lo hizo muy bien. Ganó de manera contundente Rossi que largó desde la sexta posición y él lo dijo en el podio, no pensaba ganar la carrera, pensaba así llegar al podio pero no en el primer lugar. Pero la alargada fue clave porque aprovechó inclusive la mala partida del piloto de Renault, me refiero a Matías Milla que quedó detenido, pudo sortearlo sin ningún tipo de inconveniente y a partir de ahí de menos a más Rossi llegó a la punta de la carrera y se quedó con la victoria. Detrás de él quedó su compañero Franco Vivian de excelente fin de semana, había ganado la carrera clasificatoria, el piloto de Toyota. Y en el tercer escalón Bernardo Schaber, el mendocino que hizo una carrera también realmente muy pero muy buena. En el cuarto lugar terminó Leonel Pernia, que sigue siendo el puntero del campeonato. Hablando de los protagonistas vamos a escuchar la palabra del ganador Matías Leonardo Rossi. Es difícil ganar largando sexto, salieron todas las cosas bien y por supuesto un auto extraordinario como el que vengo teniendo. Muy contento y agradecido a Franco también porque hoy a la mañana me ofreció su ayuda en lo que se podía. Le dije, mira me parece que es muy difícil pensar que me pueda ayudar porque tenemos mucha diferencia de puesto. Él largando en poli y yo sexto. Después la carrera se dio de esa manera. Salió todo bien, la largada fue clave. Fue muy buena la utilización del push. Y te repito, el auto, salen las cosas bien, por supuesto. Estoy contento con lo que pude hacer y feliz porque el auto rindió siempre muy bien. Luego de haber escuchado la palabra del ganador del Super TC2000, Matías Rossi, el hombre de Toyota, tenemos que hablar de la fórmula Renault que también estuvo presente este fin de semana, competencia del domingo, que ganó de punta a punta el jovencito que es la revelación del momento, Jorge Barrio, Jorgito Barrio, este chico de 16 años que todavía no tiene carnet de conducir, que ya es campeón de la categoría, que quiere ser bicampeón y que también ha ganado en el momento de debutar en el TC2000. Gran victoria de Jorgito Barrio en la fórmula Renault. Y hablando de gran victoria, tremenda definición de la carrera final del TC2000 entre los compañeros de equipo, Rodrigo Aramendía y Matías Cravero. En la última parte, en la definición de la competencia, el piloto uruguayo se quedó con la victoria, le robó el primer lugar a Matías Cravero que lo había tenido durante toda la competencia, hubo bronca por parte del cordobés, pero en definitiva Rodrigo Aramendía se quedó con la victoria del TC2000. Vencedores entonces en los Carcavalén de Alta Gracia, Matías Rossi, Jorgito Barrio y Rodrigo Aramendía. Desde Córdoba, desde esta linda provincia, para Somos, informó Mauricio Mancilla.